Guau Querido enemigo ya lo reaccione Osea creo que esta en el canal Ese tema de mordos es muy bueno La 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 Wtf no entendí nada Si hubiese estado subtitulado el español seria pro Pero como no entiendo igles, no entendi una verga A ver si esto igual te lo subtitula Será? Ah no lo ve como música no mas Pero estas loco amigo este genera es que no me acuerdo mucho la voz de moro porque lo escuché poco pero guau qué flow sé que lo de los flows para pasearse en una base así pero si me pueden decir solamente si no está la letra me costaría entenderlo porque no sé tiene un estilo de decir las palabras raro o sea claramente va con el flow pero es como la modulación rara para mí el primero es moro será que es muy o sea muy creyente porque dale gracias a dios y no a la suerte y no sé eso depende de la gente no yo no creo en dios pero que hayas aprendido la ley o si miras al pasado podrás encontrar la forma de vencer esa frase también puede como decir el evento pasado y ver lo que hiciste mal para luego seguir adelante o sea se aplicaría también parece sentido pero no sé todavía en qué sentido exactamente darles tengo que volver a escuchar este tema cada uno tiene su dios no creo que sea el que está crucificado no sé pero darle gracias a dios o sea o darle gracias a tu dios podría decir si fuera en ese sentido igual se hace muy repetitivo esto no como repetir el estribillo varias veces pero creo que también podría poner un poco más lírica porque sé que tiene lírica por lo que podemos apreciar en las barras anteriores pero bueno suena bien el estribillo y creo que es para que quede más marcado y obviamente saliendo de este tema que no va a tener ese ritmo mira hacia acá y dime lo que recuerdas a una nueva situación de enfrentar mira cerca y mira hacia acá yo pensé la respuesta con tu oreja presionas en mi pecho y puedes oír el mar pudo yo el estrecho mi patera hacia tu auricular el patera patera hay palabras que le voy a decir a ustedes que me digan porque patera no sé qué es pero estrecho mi patera hacia tu auricular no se me ocurre nada que voy a hacer saludos a top canciones o sea chillar como claramente hacer ruido y no guardártelo o sea y haciendo el ruido también se puede interpretar como la forma de cantarlo y expresarlo según la música culpable intento perdonarme sujetado por un cable que si parte será imperdonable no moverás no me moverás tú sigue empujando pero yo ni un paso atrás tengo estrellas porque alguien desde el cielo del suelo el infierno o desde donde sea siguen los pasos que voy igual creo que está dando muy buen resultado este tema porque creo que Moró le mete ese flow reggae ese flow pegadizo y este le mete una cantidad de versos muy buenas estando en la batalla contra el tiempo y el espacio y que me guían en esta pelea oh siento el amor que me estáis dando recorriendo mis venas a borbotones y aunque no os vea yo veo que la vida es un sorteo sea lo que sea lo que te ha tocado vivir nos queda la pedrea la que hace eso si es morudo creo igual este tema debe ser viejo o no me imagino porque no sé siento que la calidad no es tan grande como otros temas que puede ser escuchado ahora esto está el real pedo así que lo voy a sacar pero fuá parece no o sea escuchen bueno están escuchando parece viejo el tema igual como que ha tenido un poco más de parte o no este tipo o sea dar marca ahora más me refiero confundo el título el nombre dar marca o sea como que su parte es más larga o podría ser yo o tal vez se me hizo más corta la de moro por repetir el estribillo bueno machacándome a mí y más de 100 bueno igual es como medio o sea según lo que había dicho antes es como esto medio contradictorio puede ser porque en el estribillo no sé si en el estribillo la parte de moro dijo mira en tu pasado para luego no sé qué para seguir y él dice volré la mala huella del pasado o sea te olvidás o sea la volrás o mirás o sea no sé me quedó eso a mí no sé qué piensan ustedes lo que le decía mira hacia atrás es donde está la respuesta pero aquel se olvida de las huellas o sea tiene como esa contradicción bueno a mí me parece así no o no sé si es una contradicción pero como claramente igual son dos puntos diferentes porque son dos tipos claramente si lo hubiese hecho uno sí me haría como una contradicción pero tal vez son diferentes pensamientos en este tema o no sé así lo veo yo disculpen 2002 si llevará tiempo este tema ya me imagino esto sonando en el 2002 es que en el 2002 yo nací cuando sacaron este tema cuando yo nací na 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 es que qué bueno que es moro y el karma también me gustó me gustó mucho too